La discapacidad no afecta de igual manera a todas las personas. Las mujeres con discapacidad intelectual y de desarrollo defendemos participar en igualdad en el espacio público, en el empleo, en la perfección de ingresos. La posibilidad de llevar una vida independiente, el acceso a los servicios y recursos o en ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, también la participación social y en las decisiones que afectan a nuestra vida. En muchas ocasiones la sociedad en general nos ve como sujetos de cuidado y no como sujetos de derecho. Queremos que se tengan en cuenta nuestras necesidades como mujeres en situación de discapacidad. El proyecto Feminidades Diversas ha sido desarrollado por INCIDES, promovido por Plena Inclusión Castilla-La Mancha y financiado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Este proyecto nace de la necesidad de generar nuevas dinámicas de transformación social en torno a la igualdad de género de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Se han realizado diferentes actividades dirigidas a personas con discapacidad, familiares y profesionales, abordando los ámbitos en los que los roles y los estereotipos de género están presentes, los medios de comunicación, las actividades de ocio, la ocupación de espacios públicos, etc. Entre estas actividades se ha desarrollado un taller de intervención a través de la fotografía desde una perspectiva feminista. De esta actividad ha nacido una exposición de fotos con el objetivo de sensibilizar sobre situaciones de desigualdad ligadas al género y a la discapacidad. Muchas gracias a las personas participantes por su implicación y sus ganas de cambiar la realidad. Gracias a las personas participantes.